Bienvenidos a una nueva aventura en una de las playas más famosas de Puerto Plata, Costa Ámbar. En este vídeo vamos a hacer un resumen del punto exacto que se encuentra ubicada y el fácil acceso que tiene. Es la primera playa que se encuentra en dirección Santiago-Puerto Plata. Costa Ámbar es considerada una de las cinco mejores playas de Puerto Plata. Se encuentra justo después de la ciudad principal llamada San Felipe. El trayecto desde Santiago fue bastante fácil ya que recorrimos unos cuantos kilómetros por la autopista Joaquín Balaguer e hicimos una transferencia hacia la carretera de Puerto Plata-Navarrete. Señores hemos llegado aquí a Costa Ámbar una de las playas más cómodas más cerca de Puerto Plata. Bueno para nosotros lo que vivimos en Santiago está sumamente cerca debido a que no está tan lejos entrando hacia Puerto Plata y es una playa muy cómoda, es una playa que está muy limpia, que no viene tanta gente y se puede pasar bien en familia. Así que vamos a echarle un vistazo, vamos a probar de su agua, vamos a sentir lo que es esa brisa y vamos a estar en un momento de paz aquí. Miren parte de los diseños de la señalización de la playa. Miren la forma que tienen, una forma muy natural sin tener que dañar el medio ambiente. Una playa que se caracteriza por todas sus dotaciones naturales que siempre ha tenido. Los residentes del área de la playa se las han ingeniado para hacer mucho reciclaje en beneficio de la playa de Costámbar. Han utilizado parte de la basura para poderle dar un tono diferente al alrededor de la playa. La playa de Costámbar está ubicada en Puerto Plata, después de un pueblo llamado Cofres, que es una playa con una serie de facilidades que se pueden observar a través de su recorrido y también podemos percatar de que esta playa es una playa muy llamativa debido a su pieza que contiene. Eso es algo bien importante, saber mantener el medio ambiente, no tirar basura ni nada de eso, para que así podamos conservar su naturalidad y podamos también conservar su especialidad. Miren la arena como es más o menos, una arena casi refinada, bien limpia. Esta playa yo recuerdo que, yo recuerdo que a esta playa se le intervino mucho, porque anteriormente no estaba así, de esa forma. Pero gracias a Dios y a las autoridades se le intervino y se pudo mantener esta hermosura que tiene. La playa tiene unos cuantos kilómetros de largo que se puede caminar alrededor de su orilla y que se puede disfrutar y apreciar de toda su experiencia. ¡Gracias! 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 Bueno, pues con lo que les había dicho ahorita, de que la playa estaba muy limpia y todo eso, pues parece que es solamente esta en la parte de afuera. He notado una cierta cantidad de basura aquí adentro, solamente en algunas áreas de la playa se puede uno bañar. Y es penoso que prácticamente nosotros mismos, los seres humanos, seamos los destructores de toda la naturaleza que tiene el planeta. Ojalá y las autoridades sigan interviniendo y no solamente limpiando, sino castigando a todos aquellos que deciden venir a tirar basura a estos lugares tan hermosos. Y no es por querer sacar el negativo, porque esta es una playa muy bonita. Lo único es para crear conciencia, de que si venimos a un lugar a disfrutar de su naturaleza, pues mantengamos el orden y la mantengamos limpia. ¡Gracias! ¿Le gusta la playa? ¡No! ¡No! ¡Pues vamos a probar ahora! Tontamba cuenta con muchísimas facilidades, restaurantes, vestidores y obviamente la carretera está muy buena para poder entrar aquí. Me acabo de dar un buen baño en esta agua que no está fría ni está caliente, está agradable para uno poder bañarse sin sufrir de frío ni mucho menos de calor. Así que, les recomiendo que vengan para acá, que puedan disfrutar y que la van a pasar bien con mi familia. En el letrero del que le hablé cuando me estaba bañando, viene un letrero de prohibido tirar basura. Toda persona que sea sorprendida tirando la basura, pues le meterán su sanción. Pero lamentablemente hay mucha gente que no se lleva de eso y trata siempre de querer hacerlo incorrecto y no contribuir con el ecosistema de las playas. No solamente de estas, sino de muchas otras. Ustedes pueden ver allí, esos zapacones son para eso, pero aún así la gente mejor prefiere dejarlo en la playa. Y así, así, estamos muy mal como sos. Bueno mi gente, una aventura más de Viajeros de O. Gracias por acompañarme en este breve video de este gran lugar. Nos veremos en otra ocasión. ¡Suscríbete al canal!